Buenas tardes, bienvenidos a Micronoticias 7 al instante, su ventana informativa para estar al día con los acontecimientos más relevantes de la jornada. Un resumen completo de la actualidad. Empezamos. 9,7 millones de dólares se destinarán para infraestructura vial, remodelación del edificio municipal y un programa de manejo de aguas residuales en el Cantón Salinas de la provincia de Santa Elena, beneficiando a más de 30.000 personas. Esta inversión se da por un financiamiento del Gobierno Nacional a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Víctor Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, confirmó este viernes 7 de junio que presentará la renuncia a su cargo. Según Villacrés, su dimisión obedece a temas personales y que ya había hablado de esto con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Este anuncio se da en medio de varios incidentes. El pasado domingo, un tren fue vandalizado por desconocidos que grafitearon un vagón. Y a esto se le suma el reclamo que hace la Asociación de Trabajadores de este sistema de transporte, los cuales exigen el pago de sus salarios. En el ámbito internacional, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en compañía del presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Tommy Stanger, y la ministra de Deporte, Amélie Odea, presentaron hoy los cinco anillos olímpicos montados en la Torre Eiffel en la capital francesa. Esto a tan solo 50 días del inicio de las competencias deportivas. Un dato curioso es que la estructura de los anillos fue fabricada con acero francés reciclado. Los aros que representan el logo de las olimpiadas se expondrán en el lado sur del monumento. Y en los deportes, el primer partido de las finales de la NBA 2024 fue para Boston Celtics, equipo que se impuso ante Dallas Mavericks por 107 a 89 en el TD Garden. De poco sirvieron los 30 puntos de Luka Doncic para los visitantes, pues los locales se encaminaron a la victoria con un siempre contundente Jailik Braun, con 22 puntos y seis rebotes. La segunda final de la NBA se disputará el domingo 9 de junio a las 7 de la noche.